Bueno, pues con sólo 23 años ya son seis títulos en su exitosa carrera profesional para Jerry Mina, que comenzaron por supuesto con Independiente de Santa Fe, con aquella liga conquistada en 2014. Después fue la Superliga, también con Santa Fe en 2015, ganándole a Millonarios la Copa Suramericana, su primer título internacional en 2015. Y con el Palmeiras, recordemos, en 2016 se ganó el título en la Serie A, llegó al Barcelona y logró celebrar un título y fue la Supercopa de Cataluña, venciendo a su rival de siempre, el Español. Y hoy, con la Copa del Rey, también se coronó campeón oficialmente porque Jerry Mina jugó siete minutos frente al Valencia en la ronda semifinal, así es que forma parte de la nómina oficial que conquistó la Copa del Rey. Llegó al Barcelona, recordemos, el 11 de enero de este año, tiene contrato hasta 2023 y aunque muchos lo señalan fuera del equipo catalán, su cláusula de rescisión si alguien decide comprar sus derechos asciende a 100 millones de euros. Pero hay mucho más Jerry Mina para largo y ojalá con más minutos con la camiseta en el terreno de juego.